¿Qué tal mi gente? Bueno, se filtra uno de los últimos vídeos y es que como sabéis los directos que hace Marta Riesco, el último creo que fue este que os voy a poner, lo hizo con Antonio David y bueno, como sabéis los directos no se quedan subidos, no es como YouTube, es una plataforma que hace directo y luego pues no puedes encontrar más que algunos clips de veintitantos segundos que no te dicen nada, ¿no? Bueno, en este caso parece ser que en Twitter hay una, no sé si llamarla carraquita porque está totalmente en contra de Antonio David Flores, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero vamos a ver un vídeo, no estoy de acuerdo con lo que dice, me refiero en el título porque se supone que él es el que manipula, pero para nada, si os dais cuenta, él ya está hasta los cataplines de darle consejos que además le dice, si tú lo haces a bien encogerme el consejo, no hable de tus temas judiciales que te puede perjudicar, eso es amor porque le está diciendo algo que le puede ayudar, el hecho de aconsejarla, oye, no hables de ese tema que estamos en directo, no hable, hable cuando tengas que hablar, ahora mismo no puedes hablar, sabes perfectamente, le da a entender, sabes perfectamente que yo no estoy hablando de mis cosas, que no puedo hablar, hasta que sucedan ya y ya se han acabado los juicios y tú que estás inmersa ahora mismo no digas nada más ¿vale? lo único que pasa es que esta persona pues al ser, entiendo, carraquista lo vende este clip que os voy a poner de otra manera, ¿vale? este vídeo que vamos a ver, mirad este hilo flipante como la manipula y creo que el hombre de yo-yo debería ser compartido, sí, sí, lo vamos a compartir pero aquí el que queda bien es él y lo quiere vender como que el que queda mal y manipula es él, no, él le da un consejo oye Marta, no hables de eso que son temas legales tuyos y no quiero que te afecten vamos, es que eso es algo que lo deja en buen lugar no en mal lugar, ¿no? no le importa a esta chica absolutamente nada si no le importase nada diría sí, sí, habla, habla ahí sería donde no le importaría a esa chica si dijera, venga, habla, habla, sí, ¿qué más te han hecho? no, no, pero cuéntalo todo ahí sería cuando diría diríamos, y Antonio David la está poniendo en un brete, ¿no? bueno, él va lo suyo y es mejor que ella miradlo entero, no tiene desperdicio no, si es que la verdad no sé cómo vendéis las cosas pero aquí se venden como son aquí Antonio David digamos que es el que muy serio ve que Marta Riesco se le va la pinza contando cosas que no debe de contar se empieza a rascar ya nervioso la barbilla como diciendo uff, como en pleno directo le digo a esta chiquilla que está metiendo la pata y con la mejor de las formas pues se lo dice, ¿vale? vamos a ver el vídeo entero y ahora veréis bueno aquí hay otra persona porque esto lo está compartiendo que tampoco está de acuerdo tampoco estoy de acuerdo con lo que dice así que ahora lo vamos a leer y ahora vemos el vídeo no sin antes recordaros por favor like suscribiros que es totalmente gratuito reventemos ese botón de suscribirse que aquí tenéis lo último de lo último que me mandáis por cierto gracias a todos los que me estáis mandando mucha información por Twitter por Instagram de verdad os la agradezco muchísimo y también en el tema de Piqué y Shakira que me estáis ayudando muchísimo en InfoInfluencer ¿vale? dicho esto el comentario al que se atiene la persona de antes es eso sí antes de irse el penas ya otra vez con el mote ¿no? le da unos consejos a Zenu también con el mote que tampoco me gusta que se lo diga o sea a mí el tema de los motes a nadie ¿vale? ni Rocío Carrasco ni Antonio David ni a nadie no me gustan estas cosas la verdad no son necesarias sobre si hablar o no de su situación laboral ella no está muy por la labor de hacerle caso y a nosotras nos viene genial para lo nuestro bueno pues vamos a ver exactamente qué es lo que dice ¿vale? la verdad que lo positivo del despido ¿no? es que mira ahora mismo podemos estar aquí hablando con libertad sin que nadie te diga que no puedes hablar de cosas y que evidentemente pues bueno hasta ahí de acuerdo de que pueda hablar de todo porque es verdad que cuando se trabaja en un medio de comunicación tú no puedes en tus redes sociales privadas hacer un directo hablando de según qué cosa oye pues con Alesi arriba estuve no sé qué no sé cuánto no esas cosas no las puede comentar evidentemente pero lo que no puedes hacer es lo que va a pasar ahora y es cuando Antonio David se empieza a poner nervioso como diciendo estás metiendo la pata tío es cuando se empieza a rascar porque está pensando cómo le digo yo a esta chiquilla en pleno directo que está metiendo la pata de forma elegante para hacerle ver que no puede hacer lo que está haciendo como consejo porque la quiero y porque quiero que no meta la pata ¿vale? y no lo vendáis como que es al revés y como que está manipulando le está dando un consejo a una persona que vuelve a meter la pata pues vas a utilizar la justicia para para que se haga justicia ¿no? es lo único positivo de todo lo que me está pasando y también por eso te aconsejo que no si me lo tomas el consejo que no si me lo tomas el consejo muy tranquilo muy pensativo rascándose como diciendo a ver como se lo digo si me tomas el consejo de que no hables de este tema judicial o hables de ese tema pero hablaré bueno eso ya será decisión tuya tú sabrás lo que haces pero hablaré claro y a él le dice eso será decisión tuya como diciéndole es que tú quieres hablar ya y ya no se puede tienes que hablar cuando se pueda pero es que cuando se pueda a lo mejor estamos hablando dentro de cuatro años y Antonio David sabe por dónde va Antonio David sabe que se está refiriendo a que hablará dentro de un mes o dos pero es que dentro de un mes o dos tampoco puede hablar entonces por eso él le recalca eso ya tú tendrás que valorarlo es que otra cosa que te va a decir delante del público eso ya es cosa tuya pero porque creo que también es importante bueno es importante que la gente sepa es una decisión tuya lo ha dicho para todo lo que ha ocurrido no me parece bien eso es una decisión tuya yo te hablo de ahora del presente ¿veis? te hablo de ahora del presente que ahora mismo no se puede hablar Marta tú ahora mismo no puedes hablar esto fue el día antes según me han comentado esto fue el día antes de la ruptura para que veáis que es imposible remar con una pareja que va que va haciéndose daño que se va mutilando permitidme un poco la paradoja ¿no? que se va mutilando por el camino pero por favor es que no no puede estar Antonio David con 46 47 años que tiene o los que tenga no puede estar criando a una niña de 36 a la única que tiene que criar es a la pequeñita porque por suerte David Flores es un chico estupendo que sabe hacerlo todo solo Rocío Flores independiente sabe hacerlo todo sola es mucho más madura para mi entender que Marta Riesco y evidentemente yo creo que aquí Antonio David está muy bien muy elegante y ha sabido en pleno directo decirle las cosas claras a Marta Riesco y ya bueno ya por último por comentar algo que no tiene nada que ver con este tema sigo diciendo que el tema del micro o sea el micro es ese tipo de micro es un micro para fijar y si al final tienes que estar con el micro y con la base moviéndola queda un poco como feo pero ya esto es a modo de crítica constructiva que al final no te gusta el brazo perfecto no te compres un brazo pero si al final tienes que estar con el micro y la base moviéndola y meneándola es feo incluso cuando está ya sola también porque al final no le llega la voz tiene que tenerlo así de cerca como lo tengo yo entonces creo que es un error el micro que compró que es muy chulo es rosita que le gustará y todo lo que tú quieras pero creo que tendría que haberse comprado un brazo articulado bueno dicho esto a ver si en estos 3 segundos dice algo más no deberías de tratar ese tema públicamente y la verdad no deberías de tratar ese tema públicamente ya está es que no hay más señoras señores no hay más no deberías de tratar ese tema públicamente está totalmente acertado está sublime insisto ha sabido salir del entuerto para calmarla porque yo estoy seguro que si no le llega a decir eso en directo larga más fiesta de lo que debería haber largado ya o lo que estaba empezando a largar ya y seguramente cuando acabase el directo le diría pero tú por qué me tienes que decir esto en directo y él le diría chiquilla porque tú esto no lo puedes hablar o sea tú para qué tienes ahí en teoría en teoría su abogado era Iván que yo supiera que yo tengo constancia era Iván pero claro él que conoce perfectamente cómo funcionan este tipo de trámites porque lleva con Iván ya muchos años me imagino que la discusión también iría un poco por ahí aparte de lo de Rocío Flores que bueno ya lo he comentado en el canal secundario el tema de lo que ha dicho Ángela Portero que es lo que va diciendo ella o eso que sea verdad o no sea verdad ya lo sabremos algún día pero de verdad que estos son consejos que le da porque lo sabe a ciencia cierta y ella para lo mejor termina el directo y le diría oye tú para qué me tienes que corregir en directo no sé cuánto ay Marta porque no puedes hablar estas cosas a día de hoy que te puedes cargar tu juicio que eres capaz de ganar juicio y por culpa de tú meter la pata hablando de cosas que están en proceso judicial te lo puedes cargar simplemente por eso simplemente por hablar antes de tiempo que te tienes que esperar cuatro años y te da coraje pues te tienes que esperar cuatro años y dentro de cuatro años pues dirás llevaba razón no llevaba razón y punto no tienes más nada que hablar bueno en fin mi gente esto es lo que hay yo os traigo la última hora y ya vosotros os dedicáis espero que a darle like y a comentar las cositas ¿vale? mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo Gracias.